Así es Sandra, muchas gracias y como usted comenta, efectivamente el tema de hoy en Vive Digital es cuarta generación, las comunicaciones 4G, que muy pronto van a llegar a Colombia y nos van a traer muchísimos beneficios a todo nivel y a todo estado, estrato mejor, en la sociedad colombiana. Tenemos evidentemente como invitado al Ministro de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, Diego Molanovega, Ministro, muchas gracias. Y la primera pregunta es muy sencilla para todos los que nos ven, ¿de qué se trata la cuarta generación? Gracias, gracias José Carlos por estar aquí con nosotros. La cuarta generación, la llamada 4G, es una nueva tecnología, una nueva generación tecnológica de telecomunicaciones móviles. Y la gran característica de esta 4G es que es el Internet inalámbrico de alta velocidad. Esta tecnología de 4G incorpora por lo que ya conocemos, la telefonía de voz, los mensajes de texto, el Internet, pero sobre todo viene ahora una nueva etapa de Internet de muy alta velocidad, igual que un celular, de manera inalámbrica. Estamos hablando de que esta tecnología de cuarta generación puede lograr en ambientes controlados hasta 73 Mbps de velocidad. Es decir, que los 4 Mbps que en promedio tenemos, o 2 Mbps que tenemos los colombianos en un computador fijo, va a ser superado por mucho con esta nueva velocidad que puede llegar en un ambiente ya comercial a los 8, 9 Mbps. Es una velocidad bastante interesante. Por eso, Ministro, la siguiente pregunta sería, ¿qué pueden hacer los colombianos o qué se podría hacer, incluso por industrias, con este 4G? Bueno, la 4G va a contribuir a lograr nuestras metas de video y digital, que es llegar a 8.8 millones de conexiones de Internet de banda ancha. Ya vamos en 5 millones, vamos muy bien, empezamos con 2.2 millones, vamos muy bien, pero esta nueva tecnología va a permitir que ese Internet de alta velocidad llegue a todos los estratos económicos, pero sobre todo a los más bajos. ¿Por qué? Porque va a ser inalámbrico y porque muy seguramente los operadores que se ganan estas licencias van a montar muchos sistemas de prepago. De esta forma estamos copiando el éxito que hemos tenido en la telefonía al Internet, de forma inalámbrica y con sistemas de prepago. Ministro, usted menciona muy bien de unas licencias. Hay un operador que va a entrar en funcionamiento con cuarta generación muy pronto en toda Colombia, pero si en el segundo semestre, en el mes de agosto, tal vez vamos a conocer, ojalá unos 4 operadores más que están concursando por 4 bandas de frecuencia del espejo radioeléctrico para poder ofrecer estos servicios. ¿Cómo va esta subasta, Ministro? Bueno, estamos arrancando el proceso. La primera parte del proceso es un documento para comentarios de los interesados, para comentarios de los en la industria, de los operadores, de los técnicos, de la forma en la que proponemos nosotros hacer esta subasta de estas licencias y recibimos comentarios de todo el mundo y con base en esos comentarios iniciamos ya el proceso formal que terminará el segundo semestre de este año con la asignación de nuevas licencias. Esperamos que haya al menos 4 licencias en esta subasta y al menos una de ellas va a ser para nuevos operadores porque necesitamos promover más competencia y estamos diseñando las reglas para darle ciertas ventajas a que venga un nuevo operador internacional. En este momento, Ministro, por ejemplo, hacer una actividad como ver video o audio o compartir información multimedia actualmente con el sistema de tercera generación de 3G que tenemos móvil en Colombia es algo que todavía requiere de cierta paciencia, por decirlo de alguna manera. ¿Con cuarta generación esto se va a acabar? Sí, efectivamente ya con cuarta generación vamos a tener velocidades mucho más rápidas y vamos a poder tener conectados en nuestras casas computadores o tabletas o cualquier dispositivo de banda ancha a ese internet de alta velocidad. Las personas que nos ven, Ministro, y que de pronto tienen la inquietud de montarse en esta locomotora, en este tren de la revolución de las aplicaciones móviles, con cuarta generación sin duda van a tener un escenario nuevo de oportunidad para crear programas para dispositivos móviles que les ayude a hacer negocios y a solventar algunas inquietudes y necesidades de ciertas empresas. Sí, efectivamente el gran potencial aquí para todos los colombianos, sobre todo para la industria de software, es el desarrollar aplicaciones, porque muy seguramente esta subasta se la van a ganar cuatro grandes compañías que van a prestarle servicio, más la quinta que ya tienen licencia, van a ser cinco compañías prestando estos servicios, pero realmente hay que utilizar ese potencial, esa cantidad de nuevos usuarios para venderle aplicaciones a esos nuevos usuarios, a las pymes sobre todo, a aplicaciones de gobierno en línea, aplicaciones de comercio electrónico. Entonces, aquí realmente con más usuarios de internet tendremos más oportunidades para las empresas que desarrollan aplicaciones. ¿De qué manera, Ministro, los colombianos vamos a poder acceder a la cuarta generación? Tengo entendido que hay algunos modems, también va a haber celulares. ¿Cómo se puede acceder a este tipo de tecnología? Bueno, ya estamos viendo en el mercado de equipos, ya una gama bastante amplia de equipos de cuarta generación, que son además equipos que trabajan también con las generaciones anteriores. Es decir, un usuario que se compra un equipo de cuarta generación, no solo lo puede usar en la red de cuarta generación, sino también en la red de tercera o de segunda generación. Es decir, sirve para la telefonía de hoy y también para la del futuro. Una cosa que estamos haciendo con este proceso es que nos interesa muchísimo incentivar a la empresa privada a invertir en estratos bajos. Eso es muy importante para nosotros. Y por eso, en este proceso, que es un proceso transparente, con acompañamiento de la Procuraduría a través de una subasta, que es la forma más transparente de asignar estas licencias, pues vamos a seleccionar a estas compañías. Y esas compañías van a tener una opción importante, esa plata de la subasta la pueden utilizar o para pagársela al gobierno o para subsidiar computadores a sus usuarios de estratos bajos, especialmente a estudiantes de instituciones públicas. La idea con esto, ministro, tengo entendido que la cifra presupuestada para este subsidio alcanzaría a cobijar más o menos unas 300 mil personas, como dice usted, estudiantes de niveles muy bajos. Sí, eso es lo que buscamos, es que a través de este proceso los operadores que ganen les subsidien el computador al menos a 300 mil estudiantes de instituciones educativas públicas del país y también a profesores. Ministro, si pudiésemos adelantar aquí en el programa de Vive Digital algunas fechas o por lo menos cuándo más o menos vamos a empezar a disfrutar de la cuarta generación con este primer operador que ya tiene la licencia actualmente y los que vienen, ojalá cuatro más, ¿cuándo podríamos empezar? Pues el primer operador esperamos que entre en los próximos meses y los siguientes operadores, que serán menos cuatro nuevos para el próximo año, estarán operando ya en el país. De esta manera, ministro, ¿y cómo podríamos, ya para ir cerrando el tema, cómo se complementa esta llegada de cuarta generación con el Plan Nacional de Fibra Óptica? ¿Se podría ya pensar en un cubrimiento muy, muy amplio a nivel de conectividad en todo el país? La gente piensa que las redes inalámbricas son separadas de las redes fijas y no es así. Las redes celulares se soportan en las redes fijas. Cada celda celular está conectada por una red fija, por una red de fibra óptica preferiblemente. Y la tendencia tecnológica es a que las celdas cada vez sean más pequeñas. Y hay una nueva tecnología que se llama las picoceldas o las nanoceldas, que son celdas de este tamaño, chiquiticas, que uno pone en su casa o pone en su oficina. Y todas esas celdas tienen que estar conectadas por redes fijas de telecomunicaciones. Por eso, el proyecto de fibra óptica, a través de la cual estamos llevando fibra, a casi el 100% de los municipios del país, es fundamental para que esas nuevas redes inalámbricas se desarrollen en el país. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar nuevamente aquí en Vivo y Digital. Y quedamos entonces todos con la inquietud de conocer muy pronto, cuando llegue la cuarta generación, la 4G a Colombia, y tengamos todas esa capacidad de conectarnos a una altísima velocidad, como lo hacen los países del primer mundo. Muchas gracias, José Carlos. Y pues, estas frecuencias de 4G de cuarta generación, estas nuevas tecnologías, tienen un destinatario muy importante y son los usuarios de estratos bajos. A ellos son los que más nos importa que estas tecnologías lleguen, y también a las pymes. Y es el objetivo de Vivo y Digital. Vivo y Digital quiere masificar el Internet en el país, pero sobre todo en los estratos más bajos y en las pequeñas empresas que hoy día no están conectadas.